OLUDO Vaya biota Le dalo por favor Casi es una verga Y os los haremos ¡YORK! 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 ¡Hablas! 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 Tanti, Tanti, escucháate hablar Tiene... Clownfish, ya se ¡Veo, oven, 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 oven! ¡Claunfin! ¿Claunfin? ¿Claunfin? Colón. La muerte aconchando de entra. Matándose. Igualdad. Vida, fortaleza. VIVA LA FICCIÓN Espera que tu sea llueve vos En la caja Quiero ver no pasarle la caja ¿Aca tiraste el cosa este? Quiero ver no pasarle la caja El helio Boludos de si es clownfisher Boludos de si es clownfisher El clownfisher Un clico de magia No se te entiende nada igual, porque no importa Es un clico de magia, no se te entiende nada igual Va voy a abrirlo en un cofre, a ver, a ver Va voy a abrirlo en un cofre, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Al que sale Al que sale Oh ma Que mierda Ah, y había uno que era el que me quedó esa Desbloquear en esencia Desbloquear en esencia Si, hace, no sé, alguna frase Si, hace, no sé Jajaja Gravalo, boludo, por favor Abre los besos Igual te podes mutear a vos mismo En el video Para mi se graba así Lo que me gustas a ver ¿Estás riendo? Pero te tavo ni sando Adiós No hay alguien para mostrarle esto, boludo Es una señalidad O sea, vos tocaste esto